Yo yo subro pila, pasando pila dentro de yo Yo subro pila , pasando pila dentro de yo Manas, yo subro pila Dos mil dólares mi peluca y se me moja to' los días Manas, yo subro pila Me quitaron mis jeepes de motores to' los días Manas, yo subro pila Medio polvono de barata me la vagina Manas, yo subro pila 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 Yo, yo subro pila pasándome la dentro de yo Yo, yo subro pila pasándome la dentro de yo Yo, yo subro pila pasándome la dentro de yo Yo subro pila pasándome la dentro de yo Se me nota en la cara que si cuarto subro pila, el perro, el sediqueo, quiero que eso siempre vive. Vengo, ya no me ven, con mal de peso tengo fila. Si yo no estoy en nota, mana, lo que subro pila. 12-21, si es cachondo que lo mueva, no me hacer en olla, mejor veré que me suelte. Yo te digo torre a mí, no me diga beba, me sube la nota, si de tigre eres tu brega. Miga, yo me dio melón rule y se fueron en dos días, mana, yo subro pila. Dos mil dólares, mi peluca y se me moja todos los días, mana, yo subro pila. Me quitaron mi jeepetón de motores todos los días, mana, yo subro pila. Me dio por bono de barata, me la vagina, mana, yo subro pila. Me cayó, me dio melón rule y se fueron en dos días, mana, yo subro pila. Dos mil dólares, mi peluca y se me moja todos los días, mana, yo subro pila. Me quitaron mi jeepetón de motores todos los días, mana, yo subro pila. Me dio por bono de barata, me la vagina, mana, yo subro pila, mana, yo subro pila, mana, yo subro pila, mana, yo subro pila. Yo yo subro pila pasando pila detro de 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 Menor Queen la patinator la loca de los patines Pava Music porque me hizo la vaina La Flow dale 30 flow que tu te paso de flow Eh Jai asido cabro de parka La Cuna del Dembow estamos dando galletas pa' que se organice Se pegó obligao, se pegó obligao, se pegó obligao.